Chicos, quisiese no decir nada para ser prudente y caballeroso. Prefiero no decir... ¿Cuál es la actitud de tu ex amiga? No, no es la ex amiga, es parte de la familia disfuncional y quiero ser prudente. Ya vi, justo hablaba con varios de la familia disfuncional que cualquier cosa que digamos será usado en nuestra contra porque luego se malinterpretan. El otro día yo apoyé a Shanique y ya me dijeron, ¿y por qué no apoyas a...? O sea, como que siento que está muy sensible todo y está muy fuerte. Entonces prefiero comportarme como siempre, un caballero y que sepan que está representando a mi caigo de risa y la estamos apoyando. Pero tú habías hablado muy bien de ella, de hecho. Precisamente nada más decías que lo tenían... A mí, si tengo algo malo que decir, prefiero no decirlo. Yo siempre voy a hablar bien de la gente. Pero al final no solo eres tú, también la gente está criticando mucho. Yo en la primera casa puse un tuit diciendo, entrar a un reality así es muy peligroso porque... Sí, porque además todo se sensibiliza y se exponencia más y a la gente terminan conociéndole un lado que no conocemos. Yo lo decía en aquel entonces por Bárbara Torres, por ejemplo, que también sentí horrible como se le echaron todos encima. Pero lo puse hace un año, no lo puse ahorita porque ahorita lo compartieron como si lo dijera ahorita. Yo solo digo que yo por eso no entraría a un reality como esos porque es muy complicado. Y simplemente muestras tu apoyo. Sí, a todos los que entraron. A todos hay mucha gente que quiero ahí adentro. Sé que es difícil y sí creo que un programa así pues termina exponiendo cosas que a lo mejor la gente no sabe de nosotros, ¿no? Mariana sí se me molesta contigo, le preguntan de ti y se me molesta. Yo, si ella quiere hablar, que hable. Yo me voy a comportar como me educó mi padre, como un caballero. ¿Pasa que no te molestará lo que diga de ti? No, no, no. A mí que hablen mal los que quieran hablar. Habrá gente que hable bien. Llevo 28 años de carrera, muchos productores, muchas televisoras. Hay muchos hermanos, hermanas disfuncionales. Y algunos me querrán por algo y otros me odiarán por lo mismo. Gracias, chicos.